En este momento, estás a punto de entrar a otra dimensión, donde la música será la protagonista. DJ Luis Campos te pone a bailar y a gozar con todo el flow que te gusta. DJ Luis Campos, el DJ de Falla Time Crew. ¿Estás listo? Porque él sí. Desde Heredia para el Mundo, DJ Luis Campos. En 3, 2, 1. Esto inicia así. ¿Preparado para toda la buena música? Al pasar por aquí, no volverás a ser el mismo. El flow está por comenzar. Con DJ Luis Campos, él sabe lo que te gusta y él tiene todo lo que un DJ debe tener. Música, sabor y un poco de locura. Si estás listo, prepárate. Y si no, también. Partiendo la pista, desde Heredia para el Mundo. DJ Luis Campos, el DJ de Falla Time Crew. Sabemos lo que te gusta, sabemos lo que te encanta, sabemos lo que te hace vibrar y nos movemos a tu ritmo. DJ Luis Campos es el DJ de Falla Time Crew. Partiendo la pista, poniendo la música que te hace bailar. Desde Heredia para todo el globo terráqueo. DJ Luis Campos, esto inicia así. DJ Luis Campos, el DJ de Falla Time Crew. DJ Luis Campos, el DJ de Falla Time Crew. DJ Luis Campos, el DJ de Falla Time Crew. Búscala por Facebook como DJ Luis Campos Falla Time Crew. Y en YouTube como DJ Luis Campos Falla Time Crew. Y en YouTube como DJ Luis Campos Falla Time Crew. Desde Heredia para el Mundo, DJ Luis Campos, explota tus sentidos y hace vibrar tu alma. En los controles, DJ Luis Campos. De Costa Rica para el Mundo, el DJ de Falla Time Crew. El DJ de Falla Time Crew. Activando los motores. En los controles, DJ Campos. De Costa Rica para el Mundo, el DJ de Falla Time Crew. En los controles, DJ Luis Campos. De Costa Rica para el Mundo, el DJ de Falla Time Crew. Activando los motores.